Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh. Pásame la hooka, eh, por lo norte con todos estamos fríos, te mago que no dices ni pido, eh, eh, hoy anda Rulay, la romana prendía mejor que Dubai, eh, tú eres una bandida, tú te las traes, eh, si le digo que llegue le cae, eh, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh, y yo el nudito para el batay, eh, si quiero la movie la dejo en replay, eh, hoy anda con el bobo, pues no brega ni dispara, pero todos los Diego en PR vienen con mi cara, brr. Wey, ¿qué es lo que es con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh, es tuya la hooka o tú eres hookero. Él no suelta la manguera, el loco, mierda, qué gante, el de este tigre, rey y miro. Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh, por lo norte con todos estamos fríos, te mago que no dices ni pido, pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh, por lo norte con todos estamos fríos, te mago que no dices ni pido. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Al cliente calienta, al cliente calienta, al cliente calienta. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo fui en el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, pito el escalera. Todos los demagogos me los quites de la vera. Y como quieras te quieren, queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quieras que la tire, el alba no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me lo lamen como la paleta del chavo. Hasta los demagogos me dan falo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los jefes, 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 llegan los jef Estas quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona y menos si se viene Si el plato se queda, un como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendida, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da To' callao' no damos detalle Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñeta eres tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que aquí go go Y es que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y es que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla Mándame en location Que te voy a mandar cinco dembow en un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alba, el jefe, la planta, la bestia, te peces Ya tú chaves Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre